Gracias, Delín. De facto, el vínculo entre el compañero Fidel y Emilca Cabral se empezó en los años 63 y Emilca estuvo aquí varias veces y el comandante vio a Emilca como uno de los líderes de una revolución africana más seria porque entendió en Cabral que era un hombre muy serio y llevaba una lucha de dos pueblos, de Guinea y Cabo Verde. Y eso tocó mucho el comandante y le dijo, yo voy a te ayudar. Y le dio la mano, tenemos testigos vivos todavía, tenemos Oramas, tenemos Drek. Fueron los primeros a serem enviados para acompañar la guerra, la lucha, la liberación de la Guinea-Bissau. Y el comandante siempre se preocupó en saber lo que se pasaba en la lucha de Guinea-Bissau. Envió mucha gente, muchos materiales, testigos, Ulises Estrada es uno de los tais que me contó cuando estaba vivo que él llevó material, azúcar, material médico en una embarcación que casi perdió y no le daban, le dieron por desaparecido. Hasta antes consiguió controlar a través de la búsola y llegó a Conacri, allá, allá, meses y meses de mar. Me contó que de facto la revolución cubana tenía en cuenta muy serio el proyecto del PYC para la liberación de Guinea-Cabu Verde. Tanto así que fue una lucha muy, 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 muy seria y bien desarrollada que dio independencia a Guinea-Cabu Verde, Angola, Mozambique, Santomé y Príncipe. Fue ya todo de una vez. Y además el comandante dejó de tratar a Guinea-Bissau como lo trataba hasta en la fase de formación de los cuadros guineanos aquí en Cuba. Hoy en día, yo digo, más de 50% de los cuadros de Guinea-Bissau son formados aquí en Cuba. Primeros ministros, presidentes de Asambleas, grandes dirigentes, ministros, que de facto muestran que hay una relación, hubo un vínculo, y hay un vínculo muy grande entre Cuba y Guinea-Bissau.